Un console de manejo que te va a permitir manejar múltiples licencias de Norton para múltiples dispositivos de manera única. Entonces, es decir, que usted puede tener, por ejemplo, el Norton Mobile Security para proteger su smartphone, el dispositivo inteligente, tiene un Norton Internet Security para proteger su computadora, tiene una licencia de online backup para hacer el almacenamiento de sus datos, va a tener productos para tablet, va a tener, o sea, todo nuestro rango de productos, vas a poder con el Norton Account manejarlos todos desde un único console. Y eso incluye no solo las actualizaciones y todo eso, pero también comprar licencias, hacer upgrade de licencias, es como si fuera algo único para que todos nuestros usuarios puedan tener protección desde un único punto a muchas diferentes plataformas y dispositivos. Eso le vamos a hacer llegar un poquito más de detalle, de dato, un poquito más tarde. Hoy Juan Pablo y Laura le van a compartir, pero me gustaría poder tener la oportunidad de contarles en primera mano que eso nosotros ya estamos desarrollando, eso es una presión de tiempo hasta que llegue el mercado y de manera muy nueva, muy visionaria, estamos presentando un nuevo concepto en el manejo de seguridad personal. Algo que se puede decir un poco más cercano a lo que hace el equipo de Enterprise, o sea, de ofrecer un único punto de manejo para su seguridad, estamos llevando eso al lugar. De la misma manera, por ejemplo, que nuestro concepto de reputación, que yo sé que todos ustedes lo han visto, Gonzalo hablando de eso hace tres años ya, ahora llega a las soluciones de Enterprise también. Entonces, con eso, creo que me gustaría abrir para las preguntas. Aquí tenemos un micrófono en el alámbrico, Gonzalo y yo les podemos preguntar y contestar.